Es importante que las mujeres conozcan y hagan uso de la cartilla Mujer, Derecho, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio, sugirió el diputado Carlos Emilio López, quien también dio a conocer los mecanismos que contiene sobre los derechos de las mujeres. Contiene los mecanismos de apropiación de los derechos de las mujeres, que las mujeres del campo y de la ciudad, que las mujeres de todas las edades, que las mujeres de todos los sectores sociales se identifiquen como seres con capacidades, con habilidades, con titularidad de derechos, de todos los derechos humanos. Esta cartilla muestra los signos y señales donde las mujeres están siendo víctimas de violencia, en cualquiera de sus formas, violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, violencia patrimonial y también señales que puedan identificar que se pueda atentar en contra de su vida y prevenir, evitar que ocurran los femicidios. Esta cartilla también muestra los mecanismos de denuncia, es decir, cuáles son los lugares, cuáles son las instancias, cuáles son los órganos e instituciones que pueden recepcionar, tramitar y judicializar un acto de agresión y de violencia contra las mujeres. Esta cartilla pretende fortalecer los vínculos de armonía y de convivencia en la familia, en la comunidad, en todos los espacios en donde las mujeres nacen, crecen, aboran, estudian, se desarrollan para que se respeten los derechos de las mujeres. La cartilla también señala cuáles son las leyes que protegen los derechos de las mujeres y que ésta está siendo presentada en los diferentes lugares. La ley integral contra la violencia hacia la mujer, el código de familia, la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz, la ley contra la trata de personas, entre otras leyes que resguardan y protegen los derechos de las mujeres. También la cartilla incluye los números telefónicos que funcionan las 24 horas del día, en donde una mujer puede llamar y puede expresar, puede transmitir una denuncia y de esta forma prevenir cualquier forma de violencia, incluyendo el femicidio. Noticias 12, Darlen Tellez.